No está permitido que los talleres mecánicos o vulcanizadoras se apropien del espacio público, es decir, que trabajen en área de banqueta o coloquen algún tipo de objeto que represente un obstáculo para el peatón, ya que los dueños de estos establecimientos pueden ser sujetos a una sanción que va desde los 13 hasta los 14 mil pesos, confirmó el secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva. ¿Y bajo qué tipo de licencia se reúnen ellas? Es como talleres mecánicos, así aparece el giro, es taller mecánico, es B y en función del tipo de maquinaria que tengan es el impacto. ¿Y en caso de incumplimiento, estas recomendaciones que hacen los inspectores, qué tipo de sanciones? Igual procede ya sea la infracción, la multa o clausura del lugar, si no atienden el llamado de la autoridad. ¿De cuánto podría? Pues mira, las multas en estos casos creo que oscilan en los 13 mil, 14 mil pesos aproximadamente y si es reiterado, si a pesar de que se les infracciona, primero igual va por el procedimiento, se les deja el aviso, que es un tipo de amonestación, después llega la infracción y si no llega la clausura. Yankel Benítez dijo que en la zona de la colonia de Las Tijeras, ubicada al sur de Morelia, es donde tienen más identificada esta problemática, a través de las denuncias de vecinos, quienes señalan que este tipo de negocios llegan a invadir sus banquetas. También dijo que de forma permanente se realizan operativos para mantener el orden en la vía pública, en coordinación con la policía de Morelia, con el retiro de bienes mostrencos de todo tipo. No está permitido, deben de tener un área de trabajo propio, lo único que podrían tener como permitido es en los accesos de sus establecimientos, quizás ahí estacionar, pero en el resto de la vía pública no tendrían que ponerse ahí, nosotros estamos atentos a cualquier denuncia, lo tenemos que atender junto con policía municipal, ya lo hemos hecho, particularmente en la zona de Las Tijeras, teníamos ahí problemas serios con algunos vecinos y quejas de invasiones de sus cocheras, pero sí hay que denunciarlo para poder nosotros ir, atender y pedirles que lo retiren, no está permitido que estén haciendo trabajos en calle. Por último, el funcionario municipal hizo extensiva la invitación a la ciudadanía en no dudar en hacer sus denuncias directamente en la Secretaría del Ayuntamiento, para poder actuar en consecuencia. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Melani Gutiérrez.